De Baraguaguas Tú me prometiste una guaracha Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, de un iguero y fruta seca ¿Dónde está la fiesta en la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde ven los reños de la vaca? Al bidón de las promesas Mira la palanca y endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Es que la guagua va Tú me prometiste un té de telo Para yo dormir mi fiesta Y me prometiste un cariñito Oye, para yo alegrar mi orquesta ¿Dónde está la fruta seca? ¿Dónde está la fiesta el telo y trino? La boita de la orquesta ¿Dónde ven los reños de la vaca? Pues al bidón de las promesas Mira la palanca y endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa Dame el cariñito de la orquesta, que la guagua va en reversa Mira, la guagua va en reversa, es que la guagua va Tú me decías que era chévere la guagua, con un timón hidráulico y un motor de viera Así que tira la pala aquí por un cambio, y te aseguro, la guagua sienta Con la primera, con la tercera, échale el líquido de brema centicera Y ya verás como la guagua se interesa, pues la guagua va en reversa La palanca ya interesa, que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa, que la guagua va en reversa Que da mucha pista, dobla y frena Que la guagua va en reversa Mira, la guagua va en reversa Es que la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va Es que la guagua va Pero la guagua va